Es el clan Ronin Deep Shane está en la casa Disfruto los placeres, camino hacia la nada Contando amaneceres, la cuadra sigue brava Cuando la fe se pierde, alguien se le reclama Otro delincuente con barras de alta gama Quiero estar en primera plana Poder contar toda esa lana Original, estoy sonando flama Que me maten dentro de un impala Con 27 chalecuantibala Hater chupala, la mente clara Soy la joya, como Dybala En la victoria, todos te aman Mantengo la calma, ya nadie me salva Allá por el fondo, suena Vilma Palma Disparan con el arma, cuentas con el karma Llenándome el alma, quien me da me salva Estoy frondeando, bien acompañado Ahora falso rapper, miran de costado Porque estamos haciendo lo que no pudieron Dentro de este gremio, en busca del premio La calle en la que habla cuando el corazón traiciona So no, look at me, 80, 90 Records on the street I'm looking for rap o something like this Haciendo lo que nadie hace Y lo que menos espera de mi Bandolero siempre, mamá, I'm sorry Clásico como las películas del Chuck Norris Freely Morris, con esta techniques morís Sigo proyectando tus ojos, bien lluvia en París Fumando en la vereda una noche roja de abril No me hables del trap, déjame ser feliz Cuentas en clara, lo que gana lo repartís Típica como casaca de boca y pez Sí Ey, sí Ey, sí Contame quién sos O si no, no existís Va todo para atrás en este decaído país O es blanco O es negro Aquí no hay matiz Constancia, fuerza Lograr lo que te propones Soy el golecho al Milan por el Donet Jugar de loca a los visitantes La verdad, poco importa Somos el clan que se comió toda la torta Ey, ey Contame quién sos O si no, no existís Hey, sí Hey, sí Yeah Oh, yeah Joven con ingenio Siempre bien dispuesto Tengo el estilo Te muestro talento Este es el momento Y no se compara Todo nuestro talento Lo escupimos en tu cara Yeah 80, 90, record Vieja, Alan Vargas El Ronnie Pa' lejos siempre Eh Haciendo hip hop en la casa Bro Corriente, sí